Los casos de coronavirus siguen creciendo en Estados Unidos, que es el país más golpeado hasta ahora. Hoy se superó la marca de 30 millones de contagios registrados desde que comenzó la pandemia. Y frente a esta realidad, la vacunación se acelera. Uno de cada cuatro personas en el país ha recibido ya al menos una dosis contra el virus. En el estado de Nueva York, ya todas las personas mayores de 50 años son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto gracias a que han estado llegando más suministros. También en Florida comenzaron ya a vacunar a todos los mayores de 50 desde este lunes. Y otros estados como Colorado, Delaware, Michigan y Nebraska ya vacunan desde esa edad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.